Bueno, continuamos con las entrevistas con emprendedores que vienen como speakers, como oradores y motivadores a este evento de Switch México 2016. En esta ocasión voy a platicar con Dale Piceno. Él es mexicano, pero trabaja con empresas globales e internacionales. Tiene la suya propia y ahorita nos vas a explicar en qué consiste Dale. Bueno, pues a mí lo que me da, me saca siempre un poco de balance en estos eventos es que todos son muy chavos, mano, los que vienen aquí. Y luego son dueños de una empresa y están en bolsa y cosas por el estilo. ¿Cuál es tu historia de él? Pues muchas gracias. Ante todo, pues chavo no soy. Digo, yo ya soy de los chavos rocos. Ya no eres millennial. Sí, no, eso sí, no soy millennial. Entiendo a los millennial. Pero pues nada, siempre ese espíritu de emprendedor uno lo trae. Afortunadamente yo lo hice al revés. Estar trabajando en empresas globales, en empresas, en agencias de publicidad, centrales de medios europeas, Macanerics en Nueva York, J. Walter Thompson, que es WPP en Londres, luego Social Bakers de República Checa. Todo eso me ayudó precisamente para tener un panorama sobre diferentes tendencias, metodologías, conocimientos, entrenamientos fuera del país. Y luego conocí... Tú estabas en la industria, digamos, de la publicidad de los medios, cuando de pronto llega internet y empieza a revolucionarlo todo. Correcto. Yo vengo de la publicidad tradicional. Yo vengo, yo soy ciencias de la comunicación. Y yo estudié diciendo, yo quiero llegar a trabajar en tele o en radio. Era para mí lo máximo. Y luego vino el internet, accidentalmente tomé un curso de diseño páginas web. Lo veíamos así como, qué cosa es esto, qué barbaridad. Que siempre me han gustado las computadoras, desde que yo recuerdo. Siempre pedí computadoras. Luego muy rápido vino el tema de tomar un curso en temas de diseño web. Puse una empresa, empecé a diseñar páginas, contraté diseñadores, los mandé a capacitar. Entonces, ¿fuiste de los que creyeron en internet? Creí en internet cuando fue ese fenómeno de pico, luego bajó. Se salió de la bolsa Nasdaq. Sin embargo, un año me fue increíble en temas de plata, en temas de ganaba muy bien diseñando páginas de internet. Y luego me llamaron la atención y siempre quise entrar agencias de publicidad globales. Me llaman. ¿Pero te imaginaste este cambio de mentalidad total que es? Digo, trabajábamos la publicidad porque yo también he estado en medios de comunicación siempre y no en internet precisamente. Como algo masivo, un disparo de escopeta, a ver a quién le llegaba. Y hoy estás en el marketing persona a persona. Eso, sin duda, te sorprende, ¿no? Sí fue un cambio muy radical. Sí, fue un cambio. Y parte de la conferencia que yo voy a dar, que es Panorama Digital, en una parte de la conferencia voy a tocar el tema de la fase beta. Estoy yo donde estoy porque siempre estoy en fase beta. Y cuando crees que ya sabes algo del tema de marketing digital, no, no sabes. Viene una nueva red social, viene una metodología, viene una nueva forma de invertir. Y siempre hay cambios en esa industria del marketing digital. En 17 años que llevo de marketing digital, te puedo decir que he aprendido. Sin embargo, no lo suficiente porque sigue esto cambiando. O sea, lo que has aprendido es que no hay nada definitivo y que todo cambia todos los días. Va cambiando, va cambiando. Va cambiando todos los días y te tienes que llevar de la mano al anunciante, a las marcas, que son los que tienen las inversiones, los presupuestos. Te los tienes que ir llevando de la mano para que vayan entendiendo. Me costó mucho trabajo hace ocho años convencer a una marca que la invierta en Facebook. Y decían, ¿pero por qué? ¿Por qué Facebook? Y quiero decir que hoy día el 50% de la inversión de publicidad digital está metida en Facebook en todo México. Es decir, ya es un always on, ya es una plataforma que sí o sí se invierte. Como ese ejercicio me tocó vivir a Van Gogh, me tocó vivir MySpace, me tocó vivir hace seis años compra programática. Me ha tocado ir rápido, jalar a los anunciantes y decirles, apuéstale e inviértelo aquí. Entonces, con el tiempo uno va cambiando. Pero aún así te puedo decir que si tú me dices, Dale, ahorita es el fenómeno en las redes sociales. Ahorita los millennials consumen contenidos en internet, redes sociales, se comparten, se subastan caballos en un mercado libre. Se regalan el primer álbum de un artista, sale primero en vivo en YouTube, que en una disquera, que en un programa de tele. Eso está sucediendo, sí. Hay que ir un paso adelante. ¿Y tu empresa a qué se dedica, Dale, aquí en México? Yo soy country manager de Flimper, una plataforma que es precisamente una startup. Acabamos de platicar con Lucas Goldsman. Lucas es el que anda aquí, argentino, fundador, autorespuestas automatizadas en Twitter. Y fundé una empresa sobre marketing influencer. Siempre creí, desde que recuerdo, que la mejor recomendación de una marca es la que viene de alguien cercano a ti. El que usa ese vehículo, el que compró ese vehículo, el que hizo el análisis para llegar a comprar ese vehículo, el que lleva su vehículo a servicio. Entonces, yo le puedo creer y me encantan las marcas y lo hago, pero prefiero llegar con alguien y preguntarle. Así es como funciona un poco. O sea, el viejo asunto del boca en boca, ¿ahora se ha multiplicado exponencialmente por las redes? Sí, porque supongamos que un influenciador que habla de autos, que está al pendiente, que va a todos los auto shows, que es invitado por marcas, que hace pruebas de manejo antes que nadie, le voy a creer a él, porque tiene muchos seguidores, miles, millones de seguidores, y es una autoridad sobre hablar sobre un tema, un producto. ¿Qué pasa cuando un influencer da su brazo a torcer y se vende con una marca y lo empieza a pasar que ocurre, que empiezan a desconfiar de él, ¿no? Sí. Ya no da el consejo imparcial. ¿Ocurre? Ocurre mucho. Es un tema polémico en México, ¿no? Las redes sociales es una responsabilidad para quien la consume como para quien genera contenido. Y hay bastantes piratas, como les digo yo a veces, que no es una autoridad en un tema, pero tienen popularidad. Una cosa es ser influenciador. Como los artistas que promocionaron al Partido Verde, por ejemplo. Mira, hay celebridades. Esa es más la estrategia de alguien, de un community manager. Sí, mira, muchas marcas van en camino corto, buscan a las celebridades, porque es popular. Una cosa es ser popular y otra cosa es ser influenciador. La semejanza es que los dos tienen seguidores, los dos tienen fans. Solo que el influenciador te habla de un tema. El que es popular en redes sociales es popular, es artista, es cantante, pero no hablará más allá de lo que es su propio entorno, ¿no? Entonces, sigue existiendo el círculo rojo y el círculo verde en redes sociales, como antes en la publicidad tradicional. Muy buena analogía. Sigue existiendo. A las celebridades hay que enseñarlas a usar redes sociales. Y a los influenciadores hay que enseñarles la responsabilidad de emitir un contenido. El uso de marcas. Entonces, hay un fenómeno ahorita donde te puedo decir que hay influenciadores de 24 años que por una mención de marca te cobran 30 mil dólares en Twitter. Por una mención de marca. Cuando los que nos hemos dedicado a publicidad decimos, bueno, esos 30 mil dólares yo puedo hacer un proyecto que abarque producción, video. Entonces, hay todo un proyecto atrás. Entonces, estamos viviendo un tema donde, si no entendemos bien el panorama actual y el uso correcto de las redes sociales y la ética, hablo de anunciantes, de generadores de contenido, de medios, pues suceden estos accidentes que hacen que dejen de creer, ¿no? Bueno, como todo, me imagino que las marcas pueden desperdiciar 30 mil dólares y luego volver al camino, ¿correcto? Sí, se dan el lujo algunas. Dale, ¿mañana de qué le hablas a los chavos de Switch? Pues mañana tengo la conferencia. ¿Chavos y no tan chavos? Porque estamos viendo gente de todas las edades. Sí, en mi segundo slide, lo van a ver, espero mañana, hablo sobre nunca es tarde para ser emprendedor. O sea, muchas veces dices emprendedor, eres egresado, traes toda la pila, pero mi caso es al revés. Tuve que tener una curva de aprendizaje, llegar a ser director de una agencia, manejar más de 10 clientes en inversión, para hoy decir, pongo y fundo un proyecto, ¿no? Entonces, el tema de mañana es panorama digital y el poder del tiempo real. Eso es lo que está sucediendo el día de hoy. Las elecciones de Estados Unidos, el huracán de Miami, el ver en tiempo real la NFL, etc. Entonces, es como un poco poner los pies en el suelo en medio de esto que de repente oyes como historias de éxito, que tú dices, ¿me podrá pasar a mí? Tú dices, sí te puede pasar, pero pon los pies en la tierra. Mucho, mucho. Hoy día creo que hay una generación que es muy competitiva. Tenemos excelentes jóvenes mexicanos, súper competitivos, han viajado. Lo que muchas veces uno no viajó, tienen mayores habilidades, pero también tienen zonas que son riesgosas, que se pueden perder por caminos y atajos más fáciles, por la tecnología simplemente, ¿no? Y porque siempre, siempre debes buscar un coach. Yo creo mucho de, yo le agradezco todo lo que tengo porque siempre tiene un coach, siempre tiene alguien a quien aprenderle y te van empujando. Entonces, irte a veces por la libre, está padre, está emprendedor, haces dinero, pero siempre necesitas los pies en la tierra y un coach. Y hay etapas para todo, supongo. Días de arrojar cohetes y días de recoger varas, decían los antiguos. Muy bueno. Muchísimas gracias, Dale, por estos minutos. Mañana participas en Switch como uno de los principales ponentes de los speakers que van a estar aquí. Estos dos días en el Poliforum en León, Guanajuato arrancó hoy, lunes 5 de diciembre y continúa mañana martes. Yo voy a continuar, después de un momento seguimos en entrevistas, platicando con otros interesantes aventureros de este espacio digital.